Fue una linda sorpresa, una muy grata sorpresa de encontrar un equipo muy masivo, muy maduro, muy sabiendo hacia dónde quería ir, con jugadores jóvenes pero muy maduros, como el Negro Gómez, como Baceda, como el Turuflores y el Turco Azat, mismo Pacha Cardoso, no, no, un equipazo que creo que ni nosotros nos propusimos llegar tan lejos, se fue dando, se fue dando a medida que nosotros íbamos cumpliendo los objetivos a corto plazo, y bueno, llegamos a algo que, te vuelvo a repetir, fue una hermosa y grata sorpresa, por más que vos tengas fe, siempre tenés que dejar un piecito afuera por las dudas, nos pasó con Junior, Junior cuando fuimos a penales, el Turu era el quinto penal, o sea, bateaba al de Junior, si lo hacía, listo, ya quedamos afuera, y sin embargo lo ataja Chila, me toca a mí el sexto, como estamos hablando, lo hago y después el de ellos pega en el palo, o sea, también la suerte, que te digo que siempre hay, en ese momento es decir la suerte del campeón, porque íbamos a la final de la Juego con San Pablo, y bueno, y después la frutilla del postre, que es jugar nada menos que contra el mejor Milan, media selección de Italia, Paresi, Costa Curta, Albertini, Donadoni, o sea, todos jugadores de selección, más los otros también, porque estaba Boban, Savicevic, terrible, es más, Bianchi nos muestra un, antes de, mientras estábamos concentrados en Japón, un video del último partido del Milan, que juega contra el Barcelona, le hizo cuatro, le pegó un baile el Milan de Barcelona, nosotros miramos y dijimos, bueno, hasta cuatro a cero estamos igual que Barcelona, así que si nos llegue cuatro goles está bien, pero, viste, todo era motivacional, entonces, fue bueno, fue bueno, sabíamos, había un respeto muy grande, pero la ventaja que tuvimos es que nosotros entramos muy sabiendo quién es el Milan, y el Milan entró desconociendo quién éramos nosotros. Creo que algunos, salvo Chilaber, que es de la selección de Paraguay, a mí porque yo venía de jugar justamente contra Italia, el Italia 90, entonces habíamos dos o tres que nos conocían, después los demás no conocían a nadie. El Turco Azad, que no lo conocía nada, está la famosa frase que el pelado Bianchi le dijo, mirá, la primer pelota con encontronazo, con Baresi, no importa que no llegues, andá igual y chocalos, tiralo a la mierda, cosa que sepa con quién va a enfrentarse. Y bueno, son cosas que van sumando, viste, y nada, y después de saber que se podía, con la jugada que hacemos, ya sabiendo cómo trabajaban ellos, de Chilaber pase largo a mí, que yo rompo la ley de Lorzay, y hacemos la jugada que después viene el penal de Costa Curta contra el Curu, creo que ya ahí fuimos otro equipo, ya más asentados, manejando mejor los ritmos, y bueno, terminamos ganando un partido con un gol impresionante del Turco Azad, de viveza, una estrella muy importante para todos, para el club, para nosotros, para el cuerpo técnico, y que bueno, obviamente quedará en la historia de Vélez. ¡Chilaber! ¡Chilaber!